Somos amantes Con todo el alma, eres mi dueña, yo soy tu dueño Feliz seremos, mi gran amor La gente mala, que nos conoce ¿Cómo te quiero, en nuestra vida? Si tú me quieres, ¿cómo te quiero? Nada importa, mi gran amor Somos amantes ¡Vida mía! Que nos queremos con locura Y aunque pretendan que atraslo ¡Nunca lo lograrán! ¡Chiquitas! ¡Chiquitas! La gente mala, que nos conoce ¿Cómo te diga, en nuestra vida? Si tú me quieres, ¿cómo te quiero? Nada importa, mi gran amor Amantes somos mi corazón Que nos queremos con locura Aunque pretendan que atraslo ¡Nunca lo lograrán! Amantes somos mi corazón Que nos queremos con locura Y aunque pretendan que atraslo ¡Nunca lo lograrán! ¡Así, así! ¡Qué rico ya! ¡Baila, baila! ¡Sale Mauricio! ¡La resistencia más engreira! ¡De producción es Antina! ¡Hora, qué dirán! ¡ink, que br�inda! ¡Si, así! ¡A merda! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila!